¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va el dicharachero! ¡Ahí viene el dicharachero! Cuidado flores marchitas que llegó el desviejadero Tienen permiso viejitas Cotorras y cotorritas Y hasta las almas benditas De gozar el mundo entero Yo soy el dicharachero Soy el gallo enamorado Aprovechenme pollitas Vengo agarrando parejo Me dicen el racero Lo mismo feas que bonita ¡Ahí va! Me dicen dicharachero Porque me gusta canto Decirles que yo las quiero No se me hagan derrogar ¡Ahí va el dicharachero! ¡Cuidado pollitas bonitas! ¡Ahí viene el dicharachero! Y ando vestido de charro Porque yo nací ranchero Y tomo tequila en jarro Y a las potrancas me amarro Y si reparan me agarro De las crines o del cuero Yo soy el dicharachero Soy como gallo en palenca Y yo en cualquier gancho Me atoro No lea aunque que estén casadas Me gusta salirle al toro ¡Oye! ¡Hombre, muchísimas gracias! Me dicen dicharachero ¡Ahí va el dicharachero! Porque me gusta canto Y decirles que yo las quiero No se me hagan derrogar ¡Ahí va el dicharachero! ¡Vivan los dicharacheros! Agarren parejo mis cuates ¡Ahí viene el dicharachero! Las sueras se preocuparon Por cuidar el gallinero Y por mucho que cuidaron Algunas se le escaparon Y hasta mis brazos llegaron Al decirles que las quiero Yo soy el dicharachero Ya se despide su gallo Y ahí les dejo mi canción Cuídense bien chiquititas Cuídense, cuídense, cuídense Y guárdenme su corazón Yúúúúú ¡Gracias!